Respondiendo al compromiso adquirido con el cuidado de la salud, ponemos a disposición de nuestros alumnos, docentes, comunidad médica e investigadores científicos nuestro nuevo Centro de Formación e Investigación en Ciencias de la Salud, UCIL. Una infraestructura moderna con equipos de última generación. El primer nivel alberga diferentes ambientes pedagógicos y de estudio, así como la primera unidad médica para muestras iniciales de laboratorio. El segundo nivel se enfoca en el estudio del funcionamiento del cuerpo humano, los órganos y los sistemas que lo conforman. Aquí nuestros alumnos interactuarán con los modernos laboratorios de farmacología, bioquímica y biología, bajo una dinámica que comprende la manipulación de material biológico con estricta bioseguridad, por lo que se requiere consideraciones específicas de asepsia y equipamiento médico especializado. El tercer nivel ha sido pensado para desarrollar la alta investigación con laboratorios de biología celular y molecular, microbiología y parasitología. Tecnología similar a los mejores centros de investigación médica del mundo. Nuestros docentes universitarios desarrollarán aquí trabajos de investigación de primer nivel, que comprende la manipulación de material biológico, como análisis de PCR genómico, extracción de ADN, proteómica, cultivo celular, entre otros. Y en el cuarto nivel, nuestros alumnos vivirán una experiencia real en áreas de simulación hospitalaria, salas de pediatría y procedimientos quirúrgicos diversos de alta complejidad. Los equipos médicos y la ambientación de los espacios son una réplica de la realidad, lo que permite examinar al alumno en su interacción con los pacientes y colegas con los que comparte el trabajo. El objetivo es preparar a los alumnos ante situaciones frecuentes en la medicina, así como en situaciones extremas, que pueden encontrar en su área de trabajo y con pacientes que reaccionan de maneras diversas. Hoy cada vez son más los jóvenes que encuentran en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, TUSIL, una respuesta a su profunda vocación por cuidar la vida de las personas. Es nuestra misión como universidad ayudarlos a descubrir que cada organismo tiene algo que decirnos y ellos deben saber escucharlo, cumpliendo con el gran sueño de una sociedad que viva en armonía con su salud y un estilo de vida cada vez más saludable.